Porque esto es serio, de verdad. Así que, para todos ustedes, Lucía. Vamos, maestro. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carita de amor y que se lleva el viento, pinta de mi voz, pa' ninguna parte, pa' ningún gozo. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que he perdido. Perdóname si aún buscó en la arena una luna llena que arañaba. Perdóname si alguna vez fui un ave de paso. Lo libidé a ni dar allí en tus brazos, si alguna vez fui bello y fui bueno, fui enredando en mi cuello y en tu pelo. Si alguna vez fui sabio enamoré, lo aprendí de tus labios cantoré. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Los recuerdos son cada día más dulce y el olvido solo se llevó en la mitad. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que he perdido. Perdóname si aún buscó en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé a ni dar allí en tus brazos. Si alguna vez fui un ave de paso. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredando en mi cuello y en tu celo. Si alguna vez fui sabio enamoré, lo olvidé para que en mi vida. Si alguna vez fui un ave de paso. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.